Cuando la trompeta suene en aquel día final Y que la alba eterna rompe en claridad Cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya Y que sea pasada lista y he de estar Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Si no se arrepintió no se vista La muerte como el gas no avisa Así que banda al pecado que la bendición atrasa Mira un instrumental como se desbarata Yo fui llamado a ser cristiano en lata Por eso en la calle estoy regao' como sonata Mucho voltaje yo traje Con jeans a yo bajé Con tu salvación no relaje Metió en tu bloque sin pagar peaje El ritmo no importa sino el mensaje Metió en tu bloque sin pagar peaje El ritmo no importa sino el mensaje Porque no meto cabra Fluimos donde sea Esto no se ensaya Enamora su presencia A ver si no te gualla Porque el infierno está on fire Otra herramienta pero la misma esencia La obediencia atrae su presencia Con todos los 1.100 todavía en vigencia Venimos sacando almas de penitencia Y a madurar si esto fuera lo guardio No hay compa la matamos a diario Cristiano en tu bloque Cristiano en mi barrio Poniendo al sicario a escucharle el ignario Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz Después de eh 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 Después de la muerte no vale la suerte Si tu nombre allí no está presente Se quede el presidente Se quede el gerente Pal lloro Y crujir de dientes Por eso estamos en dios No en desafines Metió en el templo todos los fines Viendo su gloria como ceci Mi milagro a diario en mi vida Él escribe con toda siempre fina Asimila con flow de vitrina Esto no se adivina niga Adrenalina medicina Sigo siendo tu cocina Con aceite pa' le vidie a la vecina Tu sonido callejero este mute Porque de la biblia niga no te nutre No hable de amor bro Y que no te luce Porque al infierno tu alma conduce Es que estamos happy sin la Wii Another level niga con el free A mi predica dale un click Mi momento llegó en mi aquí El mensaje seguimos llevando Tú estás frío y no estás nevando Estamos más bellos No estamos pescando Con pilas de aceite pa' seguir velando Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz le pondré Cuando la trompeta suene En aquel día final Y que la alba eterna rompe en claridad Cuando las naciones salvas A su patria llegue ya Y que sea pasada lista Llevesar Y que sea pasada Flaw Ministerial ma niga On Find Studio Otimo bro Intelectuales Producciones JV Music Seguimos another level niga Ministro Cristiano Escuadron, impacto celestial Chatarra Music Déjalo ahí, oh timbo, déjalo ahí